Se marchitaron esas flores de una hermosa primavera Hoy solo son noches llenas de borrachera En verdad quisiera, pero ni el vino quema el sentimiento Mi propia verdad es en la cual yo mismo me miento Pienso, si te interesaban mis palabras Nunca me dejaste ver más allá de lo que expresó tu cara La idea fue tan mala, pensar que pa' llegar a ti me iban a hacer falta unas alas Te vas sin decir nada, me quedo confundido Es como querer buscarte sin saber que estoy perdido No ayudes porque te escondes Mi mente se pregunta, pero tú nunca respondes No sé por dónde, en la luna, debajo de las pieles El problema es que te confunda con una, la primera Porque allá cuando me miras, lastima con la verdad Pero no me mates con mentiras Quiero decirte adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Yo te digo adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Es difícil mirarse crear barreras invisibles y esas mismas que te incrustan en la boca y impidan que hables Que la mires al rostro y al mismo tiempo romperlas para matarlas Cuando esté con otro, ya ni siquiera saben si se aman o se odian No harán charla, harán preguntas que ninguno respondía Es difícil ser fuerte y más tratar de serlo Antes que ella hablaría primero una pared de hielo Un día se dice que todo está bien y que está listo Al otro padecen cegues y que es de idiota A cuando como si nunca se hubieran visto Eso te mata y ella finge que no resisto Verla, si la mato no importa si me encarcelan Da lo mismo, es una cárcel no tenerla Pero se tienen que tranquilizar Para ganar hay que arriesgar Pero en mi caso tendré que pasar Solo quiero decirte adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Yo te digo adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Me dicen que lo olvide Que solo fue un momento y Que fue hace mucho tiempo Pero a veces solo se necesita un segundo Para jamás olvidar a una persona Ok Hey ya No sé qué es lo que pasó No hay yo la explicación De por qué demonios quiero escribir esta canción De aquel momento en que pequé lo sé De aquel momento en que De nuevo me enamoré Yo te miré a los ojos Sé que algo extraño Algo que no había sentido ya hace tantos años Eran tus ojos Me atraparon Rosé tus labios No pude evitarlo Y aquí le doy la explicación de lo que siento Sé que estuvo mal Pero en verdad no me arrepiento Tú fuiste la dama que robó mi aliento La que marcó por siempre aquel bello momento Tu cuerpo y el mío Si ni eran como la tinta y el papel Eran perfectos mis labios sobre tu piel Me tengo que ir No preguntes qué pasa Solo me queda decirte adiós Ayer me espera en casa Solo me queda decirte adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Yo te digo adiós Eso terminó entre los dos Aunque no quiera eso se acabó Pero te llevaré aquí la vida entera Ha 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 Gracias.